Continuamos con nuestro trabajo en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Agricultores Federados Argentinos inauguró su nueva planta de remate ferias. Dialogamos con Sergio de la Seca, gerente de AFA Regional 8, Marcos Juárez. Nos da detalles de la Seca sobre el trabajo realizado en esta nueva feria que estará al servicio de los asociados. Un orgullo, hoy después de 23 años que empezamos a operar en la parte de ganadería, bueno, estar inaugurando estas instalaciones realmente nos llena de orgullo y nos llena de orgullo para toda la cooperativa. Realmente estamos muy contentos y eso se lo debemos gracias al apoyo de todos los productores ganaderos que siempre nos acompañaron y hoy podemos brindarles estas instalaciones para, bueno, mejorar logística, trabajo. Es para ellos justamente donde se tienen que sentir parte de todo esto. El predio, el centro primario lo tenía adquirido ya de hace más o menos unos 20, 25 años y a partir de una decisión del Consejo de Administración Central, dos años atrás, más o menos dos años y medio atrás, se comenzó justamente con la construcción. Primero se construyó todo lo que sean corrales metálicos, luego siguió con la parte exterior de lo que es la feria, justamente con toda la parte de postes, de la parte de alambrado. Y bueno, a partir de ahí una vez que estuvo terminado, se continuó con todo el tema de lo que es iluminación, agua, balanza y demás para, bueno, para dejar todo en condiciones. Realmente la feria está iniciada desde cero porque todo lo que vemos es justamente todo nuevo, todo nuevo no hay, prácticamente no se migró nada de las instalaciones anteriores, sino que se utilizó todo desde cero. Hoy tenemos, bueno, un lindo remate, todavía no tengo el número final, pero cerca de las 2.200, entre 2.200 y 2.500 cabezas consignadas de invernada. Esperemos un poco que, bueno, que sea una fiesta, que sea una buena subasta. Veremos el tema de los precios, ¿no es cierto? Que, bueno, sabemos que siempre dependen un poco de lo que el mercado en este momento está, pero, bueno, creo que tenemos buena asistencia, debe haber alrededor de 78, 80 consignaciones y, bueno, esperemos que los compradores estén activos, ¿no? Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias!